el centro de los héroes antiguamente feria de la paz y la confraternidad del mundo libre es un sector de la ciudad de santo domingo república dominicana sede de algunos ministerios e instituciones públicas del país así como de los poderes legislativo y judicial el sector corresponde al tramo comprendido entre la calle héroes de luperón al oeste la venida abraham lincoln al este la avenida independencia al norte y la autopista 30 de mayo al sur actualmente algunos dominicanos le siguen llamando la feria cuenta con su propia estación del metro de santo domingo llamada centro de los héroes su construcción fue una gran mejora con motivos para la celebración de los 25 años en el poder del generalísimo rafael leonidas trujillo molina y poder mostrar al mundo los logros económicos alcanzados durante estos 25 años y así desviar la atención internacional de las violaciones de derechos humanos en la república dominicana el arquitecto dominicano guillermo gonzález sánchez fue el responsable del diseño mientras que millán hogando fue nominada como presidenta de la comisión organizadora en julio de 1955 para la feria de la paz y confraternidad del mundo libre una extensión de tierra al extremo oeste de la capital fue destinada para este proyecto la construcción de la feria se hizo en un tiempo récord de algo más de un año y sobre el costo real de la obra se ha especulado bastante los comentarios más generalizados señalan una inversión de 30 millones de pesos contó además con la participación de 42 naciones las edificaciones de la feria fueron completadas en un tiempo relativamente corto de sólo seis meses sin embargo faltando poco para el 20 de diciembre de 1955 un tercio de las estructuras de exhibición no estaban listas aún varios de los edificios fueron entregados para su uso como oficinas del gobierno económicamente sin embargo el resultado fue decepcionante ya que la asistencia estuvo por debajo de lo esperado y las inversiones no se materializaron el costo de 30 millones de pesos fue un gasto considerable igual a un tercio del presupuesto anual crash weller juzgó la feria como una desgracia costosa ya que el país se encontraba en crisis y este evento no hizo más que empobrecer más al país abatido por la dictadura las instituciones alojadas en el centro de los héroes son el ayuntamiento del distrito nacional ministerio de trabajo congreso nacional suprema corte de justicia corte de apelación del distrito nacional procuraduría general de la república y el consejo estatal del azúcar también se encuentran la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales el centro de legalizaciones de actas del instituto postal dominicano impostón la dirección general de migración y pasaportes y la lotería nacional de igual forma el instituto cartográfico militar hospital infantil doctor robert cabral el instituto nacional de recursos hidráulicos y el tribunal superior electoral también hay instituciones privadas como la universidad o y m el edificio antena latina canal 7 el liceo francés de santo domingo colegio loyola y el colegio nuestra señora de la paz entre otras entidades entre los monumentos ubicados en el lugar está el mausoleo de los héroes de maimón constanza y estero hondo el parque centro de los héroes y el teatro agua y luz si te gustó este vídeo por favor compártelo y no olvides suscribirte a este canal